Este domingo saldrá el último capítulo de la primera temporada de «Luis Miguel», la serie «El fenómeno que ha mantenido a millones de personas viendo puntualmente el lanzamiento de cada episodio». El éxito que ha tenido la serie biográfica de Luis Mí, ha confirmado una segunda temporada. De acuerdo con HuffPost, todavía no se sabe cómo terminará la primera temporada y el productor Gustavo Saldaña ya dio un adelanto de lo que veremos en «Luis Miguel», la serie 2. A través de su cuenta de Twitter, Saldaña compartió un vídeo de la primera entrevista que se le hizo a Luis Miguel después de la muerte de su padre, el temido, odiado y amado Luisito Rey. Según escribió el productor, el primer conductor que tuvo al sol 72 horas de la muerte de su padre fue Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli fue el primer conductor en recibir a Luis Miguel horas después de la muerte de su padre Luisito Rey. Esta escena pronto en la serie, segunda temporada, pic.twitter.com barra telquisiaul, Gustavo Saldaña, arroba Agust Saldana barra baja, 7 de julio de 2018, esta escena pronto en la serie. Segunda temporada, escribió el productor junto con este vídeo. Por si este adelanto no fuera suficiente, Saldaña aseguró que la segunda temporada de Luis Miguel la serie tendrá 20 capítulos. Los que es una excelente noticia, habrá muchos fines de semana. Otro detalle que hay que destacar del muro de Twitter de Saldaña es este dato que no muchos conocíamos. Según el productor, el antepenúltimo capítulo es lo segundo más visto en Netflix, anteúltimo capítulo de la serie de Luis Miguel superó los 300 millones de suscriptores en arroba Netflix y es lo segundo más visto en la plataforma pic.twitter.com barra dj6becmozhr, Gustavo Saldaña, arroba Agust Saldana barra baja, 11 de julio de 2018. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!